¡El micro, el micro! Vamos a dar inicio a este tema y creo que sí es importante. Sí, muchas gracias a los medios. Vamos a dar inicio, me voy a sentar acá para que ustedes puedan todos documentar. Quiero pedirle a todos los sectores de los mercados, sindicatos, empleados, las personas, el equipo que me acompaña, que por favor pase acá al frente, porque vamos a dar esta conferencia de prensa a pesar de ese espectáculo que acabamos de ver y de los minutos de fama que más de alguien trata de buscar siempre dentro de la participación política. La desesperación de los últimos días está llegando a esas personas y a esas figuras que no han logrado levantar en ningún momento las encuestas. Y lo que está sucediendo es que buscan cualquier oportunidad, inclusive meterse en una conferencia de prensa a la cual no fueron convocados, no fueron invitados, porque yo no me sentaría en la mesa con alguien que se dedicaba a expropiar bienes de la gente y que definitivamente es un estafador. Nunca había cruzado palabra con él y hoy crucé palabra y le dije, por favor, te puedo retirar, es una conferencia privada, sí, solo me voy a despedir de la gente e hipócritamente entró a dar su declaración. Está bien, ustedes fueron convocados para esta conferencia y si él quiso hablar, pues ya es decisión de él. Aquí la verdad, yo lo que le pido es que a todo el equipo que sea de una forma siempre pacífica, porque de eso se trata. Pero ya salió la nota, ¿verdad? Muy bien. Don Hans, por favor, acompáñame. Quien más que quiera pasar, aquí acomodamos las sillas y podemos dar esta declaración. María Marta, acá hay otra silla, allá pueden poner las sillas al equipo, al consejo y a todos los que están. María Marta, por aquí no. María. También se pueden sentar ahí en la parte de atrás, ¿cómo están? Gracias, Rosalío, del sector de trabajadores de la Municipalidad de Guatemala. Pasen adelante, bienvenidos. Bueno. Hoy, hemos sido llamados, varios, a este lugar, a este punto, para una conferencia de prensa, en la cual yo también fui convocado por Juan Carlos Ejenberger. Quiero, después de esto, poder mostrarles que tuve varias reuniones con Juan Carlos Ejenberger, candidato del PAN, y con algunos de los candidatos que en determinado momento buscaban hacer un frente para poder seguir trabajando por primera vez en lograr sacar después de 38 años a ese grupo que está en la municipalidad y por supuesto a esas personas que han estado arraigadas en el puesto y que al final de cuentas han demostrado no tener la capacidad y no dar la talla para poder resolver los problemas de la ciudad capital. Hoy, después de esa convocatoria, invité a los distintos frentes de mercados, como los que ustedes ven aquí al final, el mercado de Zona 18, San Rafael, presidente del mercado de Zona 18, San Rafael, presidente del mercado Colombo, miembros de la junta directiva de la plaza La Mate, el comercio popular presente y y trabajadores y ex trabajadores de la municipalidad de Guatemala que se les han atropellado sus derechos. Todos fuimos convocados a esta reunión, de hecho, quien los convocan a ellos, a los que permanecen en esta mesa, fue su servidor, Carlos Sandoval. Yo los convoco a ellos directamente porque de las palabras del mismo Juan Carlos, había una alianza para poder integrar un frente directo en contra de la municipalidad de Guatemala y aquí, después de poder platicar, voy a poner la conversación para que ustedes la puedan ver, de Juan Carlos, donde estaba hablando con todos los candidatos que ya estaban subidos para poder apoyarme directamente a mí. No pedí apoyo de políticos, pedí apoyo de la gente, del pueblo, de la gente que vota, de la gente que no traiciona, como lo que vemos acá y lo que vamos a ver de los políticos oportunistas como el que entró y realizó este tipo de espectáculos en un lugar donde ni siquiera fue convocado. Este tipo de temas es el que se tiene que acabar y peco de inocente porque sí creí en algún momento nuevamente en los políticos tradicionales que podían unir un frente para poder cambiar la municipalidad de Guatemala. Hoy tengo información que la municipalidad de Guatemala ha salido a hablar directamente con esos partidos que estaban convocados para ofrecer todo tipo de temas hasta recurso económico y lo digo claramente. Y esa parte es la lamentable, que posterior a eso ustedes mismos vieron a Luis Garistú aquí en la parte de afuera, en donde me dice mira, pero siempre ya no se puede de esa forma, hoy lo que queremos es un frente para pedir el voto por todos y eso no es a lo que vinieron ellos. ¿A quién vino a apoyar de la Plaza del Comercio, de la Plaza de la Mate? A Carlos Sandoval. ¿A quién vino, señor Hans, mis amigos, del Mercado San Rafael? ¿A quiénes vinieron ustedes a apoyar? A Carlos Sandoval. ¿Sí? ¿Empleados y ex empleados? ¿A quién están apoyando? A Carlos Sandoval. ¿A quiénes están apoyando? ¿El Mercado Colón? ¿A quiénes están apoyando? A Carlos Sandoval. y entonces era prácticamente una treta injusta y sobre todo de traición querer que yo pusiera a todos estos frentes atrás de ellos para pedir el voto para ellos estamos consolidando el voto por un proyecto un proyecto que no es un partido político un proyecto que no es un candidato no es Carlos Sandoval es un proyecto de transformación de la ciudad capital y es un proyecto que ya hoy por hoy muchas personas están pidiendo y quieren realizarlo así que hoy les hablo con la verdad porque esa es y aquí están las pruebas aquí está como empezamos a definir con Juan Carlos el arte que se les iba a mandar a ustedes él hablaba de gran frente nacional no, pero es que mira solo somos cinco entonces mejor busquemos y después no, mira es que se me bajaron dos pero con tres lo vamos a hacer convocar tus sectores para que estén presentes y que seamos fuertes y después de esos tres siempre allá afuera fíjate que siempre no es así entonces ¿qué hago yo en ese momento? pedirles a ellos que se retiren porque yo no soy juguete de nadie y si yo empecé solo la campaña con todo mi equipo y ellos vamos a terminar con la victoria solos si si es importante si es importante que ustedes sepan que el alcalde está haciendo todo lo posible por permanecer en el puesto la cámara de comercio está sacando encuestas falsas está pagando pauta para esas encuestas falsas y ustedes los medios de comunicación pero principalmente la población que está detrás de esas cámaras sabe que el alcalde va a perder sabe que va a perder sabe que va a perder sabe el alcalde y por eso está ya negociando con Roberto González Canela quien tiene cuatro concejales más el concejal de Álvaro Vélez su síndico primero ahora y esos cinco concejales han autorizado y aprobado todo lo que ha pasado en la municipalidad de Guatemala en este tiempo que no se hagan de que no saben que no se hagan porque no fueron ellos porque hasta los mismos vehículos que denunció Cristian Álvarez desde el parqueo fueron autorizados su compra por el consejo municipal de forma unánime quiere decir que ellos también votaron por esa compra ridícula de Carlos Último Modelo para los directores y por otro lado un candidato aliado a ellos que es Tonocoro quien ustedes lo vieron que aceptó en un medio de comunicación que su esposa es proveedora de la municipalidad de Guatemala y proveedora de la municipalidad de Santa Catarina Pinula y entonces tiene más de 8.8 millones de quetzales hasta este momento en facturación dentro de la municipalidad de Guatemala y dice no ser de lo mismo pero él está prácticamente aceptando y viendo toda esa parte que tiene la misma municipalidad entonces yo hablo con los hechos y ahí están las pruebas ustedes lo saben pero lo más importante es reconocer que acá mucha gente mucha gente espera un cambio y ustedes como medios de comunicación están cumpliendo con el llamado de venir a esta convocatoria en la cual esperábamos de parte de los políticos una alianza para unificar esa brecha y una punta de lanza para poder continuar con esa derrota que ya tiene pronunciada el alcalde de la ciudad capital pero al no estar los políticos aquellas personas que mienten aquellas personas que están acostumbradas a jugar sucio como la persona que entró que dijo solo me despido y aquí vino a decir otra cosa y me lo dijo allá afuera de frente entonces ese tipo de personas realmente lo único que buscan son sus dos minutos de fama y aquí no se le van a dar ¿por qué? porque ellos están por un proyecto que se llama Carlos Sandoval ¡Bravo! Por favor quiero cederle la palabra a los medios de comunicación voy a pasarles este micrófono y si me pasan otro por allá porque ya vi que hay tres y por favor vamos a ir entregándolo al compañero o compañera que levante la mano Buenas tardes bueno para comenzar si nos puede comentar ¿qué partidos políticos son los que se iban a estar uniendo a este frente que mencionaba y cuáles fueron los argumentos específicos con los cuales decidieron retirarse y pues esto acaba de ser entonces ¿qué paso cree usted que se podría dar por qué se está originando esta situación? Bueno mire aquí está el chat y la foto de Juan Carlos Elgenberger en donde él dice por el momento Garistú vos Julio Doverty y yo ahí está ahí está el chat de él diciéndome a mí directamente quienes se sumaban al frente para apoyarlos no les miento o sea aquí lo que ustedes tienen que ver es que inclusive aquí me dijo mira a quien conoces adicional para pedirles que hagamos un frente bastante grande y se habló con Amil Carrivera con Carlos Cerezo y con Gilder Guzmán hasta del MLP ¿por qué? porque esto no tiene que ser ideológico esto tiene que ser por el bienestar de los vecinos de la ciudad después de 38 años no haber resuelto los problemas de agua basura movilidad drenajes áreas verdes parques transporte y todo lo que les pudiera mencionar es justo y necesario que dejen la municipalidad pero están utilizando todo el recurso para cambiar este tipo de temas ¿sí? y al final empiezan a sacar temas de alianzas mías supuestas con tono coro o con canela o con quiñones que es a quien quiero sacar de ahí lo voy a ver salir por la puerta de atrás el 15 de enero después de que me entregue la vara de delicia a mí si es que se queda para entregarla porque va a salir huyendo porque debe mucho y lo vamos a investigar directamente esto no es alianza con nadie de ese bloque o grupo que busca quedarse con la municipalidad esto era como ustedes vieron un proyecto para subsanar la problemática que tienen los vecinos de la ciudad capital y ahí están los mensajes entonces ellos eran los que estaban y posterior a eso se estaba buscando hablar con más más candidatos ¿usted ya no va a tener alguna otra unión en lo que queda de este tiempo todavía de campaña antes del 25 de junio del día de las elecciones únicamente será por parte de partidos pues mire si alguien se quiere unir todavía es bienvenido porque a excepción del que se salió porque con delincuentes no me siento pero de ahí cualquiera que se quiera unir que quiera un cambio en la ciudad que se una a este grupo mercados hoy por hoy les he de decir yo soy el único candidato que ha firmado compromisos directos legales a través de un abogado con cada uno de los mercados con cada una de las de las personas ¿por qué? porque quieren un cambio porque queremos un cambio y a mí no me preocupa si algún político quiera venir a apoyarnos siempre y cuando no sea una persona que que haya orado mal porque a mi criterio de verdad para mí Juan Carlos sé que Berger no es una persona que sepa de municipalismo pero lo considero una persona que busca un cambio y por eso fue que yo les muestro los mensajes igual Luis Garistú que es una persona que considero que es una buena persona es un buen tipo pero lamentablemente él mismo me decía mira a mí Juan Carlos me dijo otra cosa entonces yo le mostré y él me dijo discúlpame entonces voy a pasar a retirarle dale no te preocupes por eso él no entró a hacer el espectáculo porque él sí sabía igual Pepo Toledo me dijo mira Juan Carlos me dijo que vinieramos porque todos juntos o sea yo no me puedo sentar con un proyecto que va anclado a los Arzú si es para sacarlos a ellos de la municipalidad de Guatemala entonces aquí ni ellos iban a permitir sentarse con alguien que venga de ese clan a ellos se les había dicho entonces que iba a hacer el frente para que votaran por todos no solo por usted exacto entonces estaban buscando las cámaras y el momento para subir su popularidad a cuatro días de la elección entonces eso no se trata de eso y ese es el punto todos ustedes fueron convocados por el empuje de una alianza nacional y ni modo que vamos a hacer una alianza para que cada quien pida lo que quiere entonces no es alianza y ustedes vieron el comunicado y aquí está el mensaje de Juan Carlos y lo vuelvo a poner Juan Carlos Eckenberg en donde dice aquí está entonces solo aquí en esta parte solo alianza municipal que le pusiéramos al comunicado ahí está entonces una alianza municipal no es para venirnos a dar la mano y que cada quien no una alianza municipal es para buscar un frente y alianza pero claro aquí viene otra parte que los que no lo hacemos por un aspecto político si que solo queremos un cambio no vemos esa parte en donde los diputados empiezan a saltar de cada partido no 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 vos pero entonces se me van a ir para allá los votos el presidencial darle cuidadito si hacen eso porque entonces están respaldando al otro y entonces se van a no 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 cada quien se rasca sus propias pulgas y empezaron a correr ellos no ellos no porque ellos quieren un cambio entonces esa es la realidad de la situación y hoy estamos hablando tal cual es por favor Carlos muy buenas tardes una consulta hemos visto una tribulación completa ahorita incluso nos encontramos a candidatos fuera de este salón que estaban supuestamente convocados a esta reunión contextualmente o sea total y absolutamente esto no era una alianza vos como candidato no convocaste a una alianza no quien convocó a esa alianza para apoyarme fue Juan Carlos Egemberger el que dijo el que dijo directamente el que más posibilidades tiene porque está en la cabeza peleando con ellos es Sandoval entonces apoyemos a Sandoval y ahí está el doctor Alejandro de León de testigo que él desayunó con nosotros ayer con Juan Carlos Egemberger y dijo hay que hacerlo rápido porque si no los partidos no van a querer y al final de cuentas eso fue quien los convocó a ellos fue él y les puedes preguntar a los candidatos que vinieron adicionalmente quien los convocó no fue Carlos Sandoval a los que yo les hablé les hablé directamente para que me apoyaran en esa brecha y se unieran al proyecto y me dijeron que no abiertamente en un foro estábamos sentados y todos dijeron en el foro miren muchachos deberíamos unirnos apoyemos a Carlos Juan Carlos fue el que lo dijo entonces en el tuyo precisamente en tu foro en Sobre 9 ahí fue donde él lo dijo y entonces bueno platiquemos dijimos platiquemos yo estoy de acuerdo que vaya arriba a las encuestas que los demás se puedan unir porque es que vuelvo y repito no se trata de egos de no es que yo soy el que y miren todas las encuestas mienten pero si ni siquiera aparecen yo sé que no estoy en primer lugar en las encuestas por lo menos en las mías sí estoy en primer lugar pero cada quien el que hace sus encuestas va a salir en primero pero a lo que voy es que si estoy punteando soy de los dos que está ahí directamente y entonces yo no vi mal que me apoyaron si al final no tienen cola que me machuquen mencionaron mencionaron otros actores que yo dije no esos no los sentemos a la mesa puntualmente ok solo con una última pregunta porque pues los candidatos de los que estamos hablando en este momento están pidiendo también que se les tome en cuenta en medios de comunicación abiertos para dar su versión del tema ahora el candidato que estuvo acá que literalmente hizo un show en el tema él específicamente dice haber hablado con vos primero y que el acuerdo era directamente con tu persona entonces ¿cuál sería tu respuesta a él directamente? yo no lo conozco yo solo lo vi enchachado con el pelo largo en un recorte en la torre de tribunales por estafador y quitarle propiedades a la gente por pertenecer a un grupo de personas que estafaba y por los señalamientos que ha tenido pero a él no lo conozco ni lo convoqué ni lo convocaría y y y hasta donde tengo entendido creo yo que tiene complicaciones hasta en su participación entonces ¿para qué iba a convocar a alguien que iba a hacer ese espectáculo que yo sé que no es una persona idónea que no conoce el tema municipal que no conoce a la gente de mercados ¿para qué? claro sus dos minutos de fama y lo que él pueda decir definitivamente pero ese es otro tema que al final de cuentas ya lo dejo en manos de él el personaje que anteriormente estuvo acá mencionaba que prácticamente la alianza era más de lo mismo incluso mencionaba que había algunos familiares de la organización trabajando en la actual municipalidad que prácticamente todo esto era un circo ¿cómo catalogó usted esto? ¿cuál sería su respuesta a la población por este circo? pero es que miren ustedes vieron el espectáculo que dio ¿cómo creerle a una persona que está buscando aparecer en las encuestas que está buscando poder llegar de otra forma que tiene un montón de publicidad en la ciudad que saber de dónde viene es prestamista de dinero ¿sí? Beto te presta ¿verdad? desde ahí un surero quitándole las cosas a la gente quitándole propiedades sí o sea entrar a un lugar donde no fue invitado o sea no está ni en la papeleta creo yo no está o sea entonces ¿por qué me voy a dedicar a atender algo que realmente son señalamientos falsos? si el que más ha estado en contra de Ricardo Quiñones en esta elección he sido yo y ustedes lo han visto el que más ha ido de frente con ellos yo desde mis perfiles no perfiles falsos desde mis perfiles directo de frente vean el TikTok de hoy empleados de la municipalidad uniformados atrás de mí dándole la espalda al alcalde PMT Transmetro obras limpieza ahí está el video del TikTok pueden verlo porque hoy lo compartimos antes de venir acá con el entusiasmo de que íbamos a hacer otro proyecto de poder empujar este tema pero al final pues no se pudo la campaña continúa y yo espero que los guatemaltecos sigan viendo cuáles son las opciones que van a elegir pero que no elijan a Quiñones porque no se puede seguir en lo mismo si no se han resuelto los problemas que no elijan a Canela quinta elección el que más ha puesto publicidad en la ciudad el que más tiene imagen en todos lados de dónde va a salir ese recurso de la municipalidad y por otro lado tono coro el que les digo socio estratégico de ellos a través de las mismas empresas que trabajan ¿por qué creen que se les mintieron a los demás candidatos internacionales que sería una unión por todos en general por uno por uno y no por los otros ¿cómo es que empezó esa mentira o esa parte? pues mire la verdad no sé habría que preguntarle a Juan Carlos como le digo yo aquí tengo los mensajes se los he mostrado a ustedes y se los voy a mostrar para que al final ustedes se acerquen a mi teléfono y puedan verlo no hay nada que ocultar dentro de este tema no sé por qué pero tal vez querían aprovechar estar sentados acá para cada uno tener sus últimos minutos ante los medios para lograr más de algo para ellos pero no aquí no se le va a dar ese espacio a alguien que vino engañando que vino mintiendo y que al final no busca ser honesto con la población guatemalteca muy buenas tardes Carlos corresponsal de comunicar noticias Guatemala al no haberse dado esta alianza Carlos Sandoval sigue de frente segurísimo y más fuerte pregunta bueno repito Carlos Sandoval no dependía de un apoyo de un político Carlos Sandoval no depende de eso Carlos Sandoval depende del apoyo de la gente y por lo tanto del apoyo de los sectores populares y de mercados y de proyectos que han estado abandonados por parte de la municipalidad de Guatemala esa es una realidad pero nosotros acá no pedimos ese acompañamiento se nos ofreció y se nos dijo vamos a hacer esa alianza estratégica para poder apoyar bueno perfecto dije yo no lo di mal inocentemente porque es primera vez que participo para la alcaldía todavía pensé que los políticos eran honestos pero solo yo me cañé y entonces a esa parte también los sectores pero ninguno de ellos vino engañado ellos saben que vienen a apoyarme a mí y se quedan aquí donde están y donde fueron convocados por mí ellos fueron convocados por mi persona y aquí el presidente del mercado Colón quiere mencionar algo me pedí al micrófono buenas tardes señores de la prensa a título personal como representante del mercado Colón y parte de los representantes de los 37 mercados de esta ciudad de Guatemala de la municipalidad pertenecientes a la municipalidad les he decir que 34 de los 37 mercados de la ciudad de Guatemala no estamos con Ricardo Piñones no lo queremos nos ha dejado en el abandono y por eso y por eso la mano que envía fendedores de los mercados municipales estamos apoyando a Carlos Sandoval hemos caminado con Carlos Sandoval porque él se ha tenido la gallardía que en 38 años la actual administración jamás ha tenido y nos ha firmado documentos señores es la realidad y por eso estamos aquí y por eso la economía informal el pueblo las plazas populares los vendedores somos los que hemos llevado a Carlos Sandoval de la mano para que pueda llegar a cambiar esa municipalidad de Guatemala muchas gracias muchas veces nosotros por timor no nos hemos pronunciado porque a veces lo primero que le dicen a uno bueno ya no te vamos a ayudar ya no vamos a hacer esto o lo otro pero nosotros hace cuatro años cabalmente llegó el el alcalde Ricardo Peñones y nos nos hizo unos ofrecimientos los cuales él decía que nos iba a construir un mercado hace cuatro años él decía voy a construir un mercado y le voy a hacer esto o lo otro pero hasta aquí no hemos tenido ningún contacto con él cuatro años imagínese cuatro años el cual él nos mintió nos dijo que nos iba a construir un mercado en cierto sector y después nos salió en medio la pandemia por eso la pandemia yo siempre le he dicho a muchos que la pandemia sirvió para que mucha gente hiciera cosas las cuales no estaban de acorde a lo que si nos damos cuenta nuestro país muchos así como nuestro lamentablemente tendría que hablar del presidente porque igual pasó con él se aprovechó de esa pandemia y ellos se aprovecharon y nos vinieron y nos llevaron a otro sector donde no hay nada y nos dijo este terreno donde tengo y yo le dije bueno le dije mire ese terreno no es el que usted le prometió a nuestra gente entonces ahora sí pero ese terreno les voy a dar no es ese terreno porque si usted nos va a dar algo si usted nos va a ustedes piensan que nos van a dar algo yo creo que nos lo van a cobrar sí o no claro no hay nada de regalado pues entonces yo creo que como personas que nos van a dar algo yo creo que merecemos que nos den el lugar donde nosotros queremos y donde usted un día dijo que iba a ser el mercado y algo que ha tenido el alcalde Ricardo Quiñones es el de que siempre utiliza esto y dice habla con aquellos entonces habla con aquellos cuando uno ya le habla a él así cuando ya le hace ver sus errores y sus situaciones que está en contra de lo que él dice él siempre lo manda a uno con la gente y la gente que hace la gente esta y le quiero decir ahí al alcalde auxiliar que él tiene ahí en la zona 18 Paolo Aguilar que ha sido una persona prepotente y que lo primero que le hacen a la gente es de que le van le meten miedo le dicen verdaderamente que abusos los que han habido allá a través de eso yo por eso yo creo que a través de Carlos Sandoval y él decía algo y que yo estoy a favor y que todos estamos a favor es de que las alcaldías auxiliares deberían desaparecer porque realmente no están para beneficiar para apoyar a la municipalidad las alcaldías auxiliares fueron creadas creo para apoyar a los vecinos de cada zona y eso es lo que ha pasado ya que más bien en lugar de haber apoyo de las alcaldías auxiliares para nosotros los vecinos lo que ha habido es apoyo y mucha prepotencia yo le quiero decir de que realmente nosotros no hemos visto nada nada en cuatro años lo que ha pasado y a nosotros siempre nos echan la culpa de que por el boulevard que el cual somos un mercado que habemos casi 400 personas y que siempre nos dicen que es por nosotros el cual el tráfico se hace y si ustedes pueden ir ahorita al mercado quizá ya cerramos todo ya se cerró pero el tráfico ahí está entonces siempre ha buscado una excusa para dañar al pueblo a nosotros la gente que trabajamos y algo que nos hizo ver es de que si queremos ese lugar que él tiene que él dice que va a construir el mercado o si no nos va a desalojar porque somos nosotros los que no queremos pero yo quiero decirle que no va a poder porque él ya no va a estar en estos próximos cuatro años si tengan buena tarde yo me alegro de que estén aquí los medios de comunicación pues en mi caso yo soy esposa de un despedido de Empagua y realmente duele porque le cuento que fueron 200 despedidos y fue un complote entre la señora Wendy Sabastume de un sindicato para levantar el emplazamiento que había pero había otro grupo que puso un emplazamiento y ese emplazamiento está vigente y este señor Ricardo Quiñones está violando los derechos de los trabajadores yo tengo pruebas y he estado buscando los medios pero nunca me atienden porque este señor ha estado pagando fiscales yo denuncié del abuso que le estaban haciendo a las personas al conectarle sus aguas cuando les cobran unas abrazaderas que cuestan cuatrocientos cuando ellos las pueden conseguir por ciento cincuenta doscientos ahorita precisamente yo denuncié ese abuso de que le están haciendo a las personas y cuando yo le denuncié esto al señor Ricardo Quiñones y el día que quieran yo tengo el oficio que le envié diciéndole que cambiara a esa gente para que no siguieran haciéndole daño a las personas porque créanme ya no estamos en un estado para estar gastando la situación está seria a muchos les cuesta ganarse el pan diario pero a pesar de eso él me mandó al señor Javier Ortiz el que es financiero de Empagua y este señor es una rata igual que con todos ellos e incluso yo en las denuncias que he puesto la señora fiscal me dio a su secretaria porque las fiscales del ministerio público están recibiendo regalías de parte de ellos para cerrar las denuncias que yo he puesto y que les puedo demostrar las denuncias y les puedo demostrar con papeles todo lo que tienen empresas falsas que tienen para dar la compra de esas abrazaderas aparte de eso nos tomaron muy en mal cuando empezamos a pedir los 200 contadores que supuestamente eran 200 pero cuál fue mi sorpresa que cuando yo lo pedí a través de libre acceso a la información son 1,886 e incluso auditoría de ellos mismos me mandan una falsedad de 1,006 y cuando el mero bodeguero entregó todo eso cuál fue la sorpresa que nos encontramos que el señor murió hace después de eso entonces yo les pido a los medios apóyenos necesitamos todo el apoyo y nosotros hemos encontrado en Carlitos a una persona correcta honesta que nos puede ayudar seguimos trabajando no nos desentamos estamos en la lucha pidiendo que los medios nos escuchen son 200 trabajadores que están sufriendo por favor buenas tardes mi nombre es Rosalía Morales trabajador de Empagua quiero decirles que actualmente estoy despedido por la sencilla razón de decirle a Ricardo Quiñones de que la gerente que estaba poniendo no era apta para el puesto y premio de ello de decirle que no era apta para el puesto el señor Ricardo Quiñones lo que hizo en contra mía fue despedirme hay muchos que critican ustedes como trabajadores porque no denuncian no denuncian la mayoría porque tienen miedo les va a pasar lo que a mí me pasó y este señor Ricardo Quiñones actual alcalde se dice ser humanitario pero es bien inhumano ¿por qué le digo eso? porque un 23 de diciembre de 2021 estaban notificando a 200 personas vía electrónica a las 9 a las a las 9 de la noche el despido creen de que ¿cómo pudo pasar esta gente? esa navidad cuando le notificaron el despido por eso es que estamos acá nosotros presentes apoyando a Carlos Sandoval porque he visto he visto una persona capaz honesta humanitaria que puede hacer el cambio muchas gracias ¿alguna pregunta adicional de los medios? sí Carlos aparte de los de todos los sectores que ya anunciaste ¿cuáles son los otros sectores que te están apoyando? empleados municipales sindicatos vecinos somos de zona 14 10 9 15 16 21 18 7 bueno la mayoría de zonas y sectores nos están apoyando también tenemos el sector de ferias de todo el país pero principalmente las que están en la ciudad capital ¿cómo? los mercados como le mencionaba varios son bastantes al final de cuentas creo que la población va a decidir y miren esto de verdad no era lo que yo esperaba al estar acá pensé como repito que que se iba a dar y si por ahí está creo yo todavía Juan Carlos Juan Carlos y Garistú o si están viendo la transmisión que puedan subir a hablarlo aquí delante de mí ¿cuál es la versión que ellos tienen para dar? porque no necesitamos generar más división necesitamos aclarar este tipo de temas y si ya no hubo alianza si ya no hubo alguna integración por X o Y razón está bien que cada quien siga su proyecto político como lo estaba haciendo si esto no es para que la gente de de Quiñones diga ¡ah, la serie cayó! no hombre si aquí no aquí lo que hay es un tema puntual de 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 apoyo y también pues poder poder hablarles que acá son bienvenidos todos todos son bienvenidos hasta los infiltrados de los otros partidos los infiltrados de las demás personas que puedan venirse aquí no no se está negando el acceso a nadie ¿qué tal? buenas tardes licenciado mucho gusto yo soy Sergio de la Cruz tengo de parte de un equipo de jóvenes que se formó hace un tiempo los llamamos mi voz mi voto y nuestro objetivo es informar a las jóvenes ya que no están interesados por votar y evitar el voto nulo ¿verdad? entonces lo que queremos es informar y hay una pregunta que nos ha ayudado mucho y nos gustaría que usted se la pueda aclarar porque ¿quién mejor que usted? ¿verdad? entonces nos pregunta ¿qué es lo que lo diferencia usted de la alcaldía actual ya que entiendo que su hermano es concejal de Miñones? no entonces te he dado mal la información mi hermano no es concejal de Ricardo Miñones mi hermano entra a la municipalidad como trabajador dejando su papelería antes que yo entrara a la municipalidad de Guatemala mucho antes él en un área jurídica ¿sí? de apoyo y yo entro posterior a eso años después al área de planificación en donde empecé a medir calles posterior a eso logro yo crecer mucho más que él ¿sí? al crecer como empleado ustedes ya vieron la trayectoria municipal que yo tengo en el 2020 me retiro de ahí y se queda únicamente se queda él trabajando como uno de los trabajadores municipales ha recibido hostigación ha recibido un montón de temas pero la ventaja que tienen los empleados municipales algunos porque otros son despedidos injustamente es que cuando las normas y los puestos se dan son empleados de la municipalidad el mejor factor del cual nuestra participación es transparente es que él está cumpliendo con su trabajo y en el momento que yo llegue él como empleado bajo ni siquiera medio jefe o alto empleado bajo se tiene que ir de la institución pero es porque vuelvo y repito ustedes me conocen yo no vengo de fincas no tengo familia política no tengo partido propio yo vengo de ser empleado y hoy soy el primer empleado que sale de las filas municipales desde abajo picando piedra y logra subir hasta ser candidato a la alcaldía y primero Dios con el apoyo de Dios y con el apoyo de ustedes voy a lograr llegar a ser alcalde y los jóvenes juegan un papel muy importante para esa transformación de esa de todo eso antiguo que está en la en la municipalidad de Guatemala muchas gracias solo una última para que lo escuchen en nuestra audiencia en el momento en que usted llegara a la alcaldía en que apoyaría a los jóvenes bueno hay tenés tanto tiempo para que te cuente si bueno no es mentira es es mucho lo que tenemos que hacer por los jóvenes tenemos que abrir una brecha porque todos decimos la juventud es el futuro pero una juventud sin experiencia no va a tener futuro y la experiencia muchas veces se logra de la mano de profesionales dentro de las instituciones jóvenes no han tenido la oportunidad el área de juventud y deportes de la municipalidad de Guatemala hoy sirve para hacer carreras y no para promover el emprendedurismo para promover que los jóvenes empiecen a desarrollar su talento para tener escuelas en el centro de emprendimiento municipal que puedan tecnificar a los jóvenes las escuelas de taller el tema de jaguares que es un tema que quiero reforzar dentro de la institución las distintas áreas donde se pueden implementar el apoyo de jóvenes los talleres las capacitaciones todo lo que decíamos inclusive lo que hacen en este momento que son las carreras que también puedan participar en promover y realizar todo este tipo de actividades esa es una realidad pero tenemos que abrir la brecha y no la podemos abrir si en 38 años no ha pasado no va a pasar si sigue la misma administración tenemos que hacer un cambio un cambio total para poder sacar esas cabezas y poder creer en la meritocracia y la gente de abajo pueda subir pero los jóvenes puedan tener una oportunidad digna dentro de su ciudad gracias ¿alguien más? bueno gracias a todos por la parte de atrás hay un refrigerio que fue puesto para ustedes que Dios me los bendiga gracias por venir